Bueno, ya estamos llegando casi al final de Música en el Aire. Recién comentábamos y adelantábamos de un hecho del que tomamos conocimiento hace un momento, bueno, en las horas de la madrugada, minutos antes de las 5 de la mañana, estamos en condiciones de informarles de que se dio un robo en el Market JL. Nos confirma justamente esto Leonardo Lima, propietario del lugar. Buenos días, Leonardo. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Darío. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, lamentablemente con esta información, pero de algún modo también sabemos que ya se están haciendo virales imágenes de este hecho y bueno, conocer un poco los detalles. Sabemos que está en etapa de investigación y para no entorpecer tampoco brindar cosas. No, tal cual, tal cual. Nosotros siempre respetamos el tema de la policía y demás y bueno, amanecimos con este trago amargo. La verdad que veníamos muy bien, muy contentos, laburando, siempre dándole para adelante. La gente que anda en la vuelta sabe que estamos siempre en la misma y no ablocamos, pero de estas cosas no se salva a nadie. Le han pasado a varios colegas, le han pasado a muchas casas. Entraron dos personas con cascos en motos y se llevaron cigarros, whisky y dinero. Cigarros, whisky y dinero. Y bueno, entraron dos y quedó una tercera en la moto, que después se fueron las tres juntas. Y justamente el tema, aparte de la mercadería que se llevaron, que cifra, porque justamente lo que llegaron es cigarro y cifra un montón. Pero lo que rompieron, yo que sé, una puerta automática que te vale 1.800 dólares, parece que no, pero cifra un montón, las cajas registradoras, esto, lo otro, en un ratito te hacen destroce, te hacen trabajar un montón y pasar mal y todo con la angustia, la penuria. Y bueno, nosotros estamos en contacto con la policía, que estuvo muy bien, la respuesta fue muy inmediata. Ellos le hicieron la persecución, lo encontraron a cuadros, lo persiguieron, después se distorsionaron ahí, pudieron recuperar algunas cosas, una de las cajas registradoras la recuperaron, recuperaron algunos cigarros, las botellas las rompieron todas, recuperaron una sola botella, la otra la rompieron la persecución ahí. Pero ellos están trabajando y bueno, estamos con los mismos miedos de siempre, que justamente lo voy a adelantar, pero es así, porque la policía, nosotros siempre estamos muy contentos, la verdad que hablamos muy bien, porque siempre tienen buena dedicación, mucha empatía y le ponen la pila, pero después no sé a qué manos llega de fiscales, jueces y siempre se tranca lo mismo, porque ahora saben un montón de cosas, pero si a nosotros nos liberan para hacer allanamiento, para hacer investigaciones, no podemos seguir avanzando y están trancados. Y la verdad que esas cosas son las que a veces trancan las cosas, diría yo, le tendría que pasar a un fiscal que vayan y les roben en la casa y le van a pasar mal y le van a dar todo el trago a Marcos para que vean lo que nos pasa a nosotros, a nuestras casas o comercios y con lo que uno lucha y la trabaja para poder lograr tener todo bien y que de un momento a otro te descompaginen para todo lado, ¿no? Me imagino, bueno, que están viviendo momentos de impotencia en estas primeras horas, porque fue hace algunas horas nada más. Recién un oyente comentaba que había pasado sobre las 3 de la mañana y que había visto la guardia de seguridad que tienen en la noche y que le parecía raro que en poquito tiempo, bueno, se hubiera dado eso antes de la... En realidad el horario, como dijiste, fue a la 1 de la mañana, a la 1 y cuarto. Después quedó una guardia de seguridad de PROCAM, que es la seguridad que trabaja con nosotros, que quedó porque quedó la puerta rota y demás, pero en realidad fue a la 1 y 5 de la mañana. El comercio cerró a las 12. Lógicamente que efectivo queda siempre el cambio para acá el día siguiente y eso no era significativo y ellos se ve que como lo han echado un poco efectivo, o sea, rompieron la reja también. La reja ya se ve que la tenían media vista, que la parte de las bisagras no era tan fuerte y la lograron forcejero romper fácilmente y bueno, la puerta después es un blindes que también lo rompieron fácilmente. Bien, yo estaba mirando y cuando miré la hora en la información que tenía, decía 04.53 y pensé que era 04.53 y era el minuto 04, hora 1, ahora sí está bien. Hora 1, minuto 04, segundo 53. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, justamente. Después quedó la cámara, después quedó la gente de PROCAM ahí haciéndonos la guardia porque seguro quedamos con la puerta rota y hasta hoy que vengan la gente que nos vendió la puerta, nos cambie el blindes, nos repare todo el carro, lo que se rompió arriba, no vamos a poder tener bien, viste, pero la verdad que es una impotencia porque siempre estamos metiéndole para adelante, sumando gente al equipo, intentando dar el mejor servicio, intentando siempre estar competitivo con los precios y buscándole la vuelta y a veces estas cosas te descompaginan porque te tiran para atrás. Es decir, uno apuesta, digo, a la ciudad y hay cosas que a uno le indignan por una sencillez, como decíamos, y decíamos acá en el barrio hace más de una semana que la ruta 54, desde la reductora hasta la comisaría, están todas las luces de la ruta apagadas, cualquiera que entre de noche las ve, y hemos hecho 25 reclamos y no hay respuesta en ningún lado, viste. Entonces, no sé a qué autoridad, la verdad que voy a empezar a averiguar y a moverme, pero es increíble que uno que está laburando todo el día tiene que estarse moviéndose y preocupándose por esas cosas, que estoy casi seguro que siempre hay gente que está cobrando un buen sueldo para poder hacer ese trabajo y no se encargue, ¿no? Leonardo, por último, además de agradecerte, bueno, con los sistemas de seguridad de cámaras y demás, en el caso de ustedes, ¿lo tienen identificados? ¿Quiénes son? Sí, sí, esa parte, digo, yo no quiero aclarar mucho ese tema porque está justamente en investigación y la policía nos pidió que un poco de reserva, pero esa parte, prontamente, prontamente cuando se destape un par de cosas, esta tarde o mañana, nosotros no vamos a escatimar y vamos a publicar toda la otra masa de cosas que justamente ya tenemos bien identificado y bien resumido y bueno, por lo menos para que se haga bien público que si la policía no lo puede resolver por las trabas que le ponen o por impedimento, que tenga conocimiento de todo el pueblo y justamente hablar con comerciantes y con colegas y con gente que se quiera sumar para hacer una fuerza aparte porque no puede ser que volvemos a lo mismo, a lo mismo de siempre, una semana acá, otra semana allá y esto, aquello y tengamos esta indignación y bueno, también, dentro de todo, agradecer a la empatía de mucha gente como vos, con mucha gente que preocupó, que llama, que le busca la vuelta y que entiende que son situaciones indignantes y que uno a veces no tiene solución, ¿no? Bien, muchas gracias, Leonardo, un saludo. No, gracias a ustedes, un saludo y que andan bien. Gracias. 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 Gracias.